¿Qué es el núcleo urbano de Premia de Mar? Está muy cerca de lo que es Premia de Mar. Por lo tanto, cerca de playa, cerca de estación y cerca de todos los servicios. Es una casa que se construyó en el año 2006 y tiene 265 metros cuadrados construidos. Bien, pues vamos a conocerla en directo con esta videovisita. Veamos primero la parte exterior. Desde la calle tenemos la rampa de acceso al garaje con puerta motorizada. Tenemos en el lateral ventanas que dan muchísima luminosidad. De hecho, es una casa que todo es exterior, todo es absolutamente exterior. Incluso los baños, incluso la planta garaje, en la cual tiene entrada de luz natural, tanto en lo que es la zona de garaje, la zona de sala polivalente. Ahora, el jardín de recepción, correcto. Y aquí, pues el acceso principal. Veamos una vista de la fachada. Obra vista, con lo cual el mantenimiento es mínimo. Bien, pues continuamos y vamos a ver la planta baja. Adelante. Bien, aquí tenemos planta baja con la zona de recibidor y distribuidor. Desde aquí accederemos a la planta superior. Como decía, luz natural importante. Acceso a comedor, aseo y cocina. Una cocina con un gran ventanal que da nuestro jardín de recepción. Y dos ventanales más, justo en la zona office. Justo en la zona donde podemos poner la mesa para comer en la cocina. Calefacción de gas natural. Espacio para poner el lavavajillas. Encimera, campana decorativa. En este espacio de aquí, que está esta puerta de color gris, es donde va el combi. Lo que pasa es que las últimas personas que vivieron en esta casa, pues tenían una nevera americana, que la tenían en esta zona de aquí. Y esto lo habilitaron con armario, pero simplemente es sacar este mueble, que se saca en un momentito, y aquí tendríamos la nevera combi. Venga, seguimos con el aseo de cortesía exterior. El aseo de cortesía exterior. Y seguimos con el comedor. Amplio comedor. Muy cuadrado, con aire acondicionado, calefacción y acceso a jardín por dos ventanales, o por dos grandes puertas, mejor dicho. La principal ola orientada a mar, con vistas a la piscina. Una zona súper tranquila. En estos momentos, el silencio, aparte de mi compañero que está haciendo fotos, es absoluto. Esta zona de aquí, esta zona lateral, que también es muy amplia, sería el sitio ideal para poner la zona de pérgola, zona de barbacoa. Como podéis ver, un espacio exterior súper agradable, súper tranquilo y muy, muy luminoso. Continuamos con la piscina. Y para acabar con esta planta, veremos también la zona lateral, que comunica con el jardín de entrada, que es por donde hemos accedido. Y fachada lateral. Veamos también un poquito la vista de la casa desde este ángulo, con el balcón que sale desde la habitación suite principal. Pues vamos a ver la primera planta, la planta de noche, la zona de habitaciones. En esta planta vamos a encontrarnos con dos habitaciones dobles, una de ellas tipo suite y dos individuales. Veamos, para empezar la suite, esta sería la suite, tiene un armario de tres cuerpos encastado, tiene split de aire acondicionado, salida a un balcón con vistas a nuestro jardín y piscina. Y unas vistas despejadas a las casas de alrededor. Habitación tipo suite con baño dentro. Y este es el baño. Baño con bañera. Exterior, todo exterior, como hemos dicho ya al principio, es una casa que no tiene ni una sola pieza interior. Todas las piezas tienen ventanas. Continuamos, vamos a ver la segunda habitación de esta planta, que es una habitación individual amplia. En este caso ellos la tenían montado como vestidor, pero es una habitación que cabe perfectamente. Una cama individual de 90 y un armario. También exterior, con su horreador. Vamos a ver el baño común, que daría servicio a las tres habitaciones que no son suite, que sería este. Exterior. Muy bien, la tercera habitación, que es una habitación doble con armario empotrado, con ventanal, con vistas a nuestro jardín de recepción. Veamos. Armario de cuatro cuerpos y split de aire acondicionado. Y por último, la cuarta habitación de esta planta, que es también la habitación individual. También tenemos split de aire acondicionado. Y es una habitación individual para poner una cama de 90 y un armario. Bueno, pues vamos a ver la planta superior, la planta guardilla. Perfecto, aquí estamos. Techos aguardillados. Un espacio suficientemente grande como para montar o bien una habitación, o bien una zona de trabajo, estudio, sala polivalente. Y aquí también tenemos en esta parte lo que es la sala de lavado. Sala de lavado con toma de agua y desagüe para poner lavadora y secadora en columna. Lavadero y más zona para almacenamiento de ropa. Exterior también, como todo. Y vamos por la terraza solarium. Bueno, el día no acompaña, eh. El día no acompaña y no se ve, hay una cierta niebla que no deja ver bien el mar. Pero bien, desde aquí vemos perfectamente el mar. En un día que el tiempo acompañe. Y desde aquí vemos Montcabré. ¿Vale? Que es la zona esta de montaña de la parte de arriba de Cabrils. Eso que se ve ahí al final es la isla Fantasía. Con lo cual, esto está muy cerca del acceso a la autopista. Y bueno, lo que decíamos, una zona súper tranquila, súper residencial, todo con casitas, muy cerca de todo. Veamos otra perspectiva de la terraza solarium. Aquí tenemos la máquina del aire acondicionado. Y veamos la cubierta que está súper nueva y en perfectísimo estado. Pues vamos a acceder a la planta sótano. Que como hemos dicho, todo y siendo sótano es exterior. Aquí tenemos tres espacios. Uno, que sería esta sala polivalente. Con dos ventanas que nos dan luz natural. Esta sala, pues bueno, es una sala bastante amplia. Como podéis ver. Y sería ideal para montar una zona de comedor de invierno. O si queréis, una zona de gimnasio. Zona de juegos. O zona de trabajo. Lo que sea necesario. Después hay una zona que accedemos desde el parking. Que sería una zona como zona de trastero despensa. También con luz natural. Que es esta zona. Aprovechando este espacio que queda en medio del garaje y la sala polivalente. Y veamos el garaje. Aquí estamos con el garaje. Y veamos también el acceso a vehículos. En este garaje caben perfectamente tres coches. En esta zona dos. Esta sería la rampa de acceso. Entonces entraríamos. Y aquí cabrían dos coches. Y aquí el tercero. Tenemos toma de corriente. También tenemos toma de agua. Y desde aquí podemos ver una perspectiva completa de la zona de garaje. Y de la rampa. Y de la rampa. A vuestra disposición. Que tengáis un buen día. Hasta luego.